¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy yo estoy súper pero súper feliz porque les traigo un nuevo video. Y esta vez les traigo un video muy muy tierno, a mi parecer, porque el día de hoy vamos a abrir un Furry Newborn. Para los que no sepan qué significa newborn, es recién nacido. O sea que es un perrito recién nacido. Y esto se va a hacer una cosa muy muy pero muy tierna. Así que bueno, pues les voy a mostrar la caja como siempre primero. Pero por aquí podemos ver a los perritos que puedes coleccionarlos. Y este es el perrito que el día de hoy vamos a abrir. ¡Ay, está súper tierno! Por este lado de la caja dice que contiene cuatro accesorios. Bueno, pues dándole la vuelta a la caja, podemos ver la imagen del perrito que el día de hoy vamos a abrir. ¡Ay, miren qué cosa tan más tierna! Está súper tierno y lo más padre es que tiene sonidos. Por este lado las imágenes dicen que le des de comer, que lo cepilles y que le ponga su chupón. ¡Ay, esto es lo más tierno del mundo! O sea, está súper increíble. Me encanta, ya me muero de ganas por abrir este perrito newborn. Así que vamos a abrirlo. Ok, pues vamos a sacar al perrito de la caja. ¡Y miren! ¡Ay, qué cosa tan más tierna! ¡Ay, miren esto! ¡Ah, me va a dar un paro cardíaco! ¡Ay, juro que me va a dar un paro cardíaco! Es que, amigos, yo con los perritos y todos los animales que sean muy tiernos... ¡Ay, me va a dar mucha cosa! ¡Pero es que miren esto! ¡Ay, es un perrito, bebé! ¡Ay, está precioso! ¡Miren esto! ¡Ay, es chiquito! O sea, la cámara de hecho tiene zoom para que se alcance a ver. O sea, tampoco tiene mucho, pero o sea, es muy chiquito. Aunque él parezca que está grande, está chiquito. O sea, miren, es el tamaño de mi mano, literalmente. ¡Ay, qué cosa tan más linda! ¡Miren esto! ¡Está precioso! Ok, pues vamos a ver qué cosas contiene, aparte del perrito. Porque como habíamos visto en la caja, decía que contenía cuatro accesorios. Así que vamos a ver, porque aquí hay otras cosas. Miren, aquí abajo. Ok, vamos a quitar esta caja. Y miren esto, ¡qué cosa tan linda! ¡Está preciosa la frazada de Furril! ¡Está muy linda! Miren, esto es para tapar al perrito del frío. Y ahorita, de hecho, está haciendo muchísimo frío aquí en el set. ¡Miren! ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan más tierna! Vamos a ponerle su frazada aquí para que no le dé frío. Porque de verdad que está haciendo frío. Y yo creo que en la caja estaba calientito. Así que miren esto. Trae varios accesorios. ¡Miren! ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! Pues trae este cepillito que es de osito. Miren qué cosa tan más tierna y linda. Es lo más lindo que he visto. Es de osito. No, no, es de osito. Es de un perrito, perdón. ¡Ay, qué lindo! Está muy chiquito. Trae aquí el chupón que habíamos visto ahí en la imagen. Y tiene una huellita de perro. Miren qué cosa tan más linda. También tiene corazones y cosas así. Y por último trae su mamila que aquí dice furril. Y tiene varias huellitas de perro. ¡Ay, miren! No, esto es muy tierno. Es demasiado. Amiguitos, les juro que este perrito es súper tierno. No puedo con tanta ternura. Les juro que no puedo. Es demasiado para mí. Pero bueno, pues le traje al perrito este colchoncito. Aquí le traje una almohada y una cobija para sus cositas. Y de hecho en el piso que está, miren, es de peruche para que no sienta frío para nada. Así que bueno, pues les voy a mostrar lo que hace. Porque en la caja decía que lo peinaras y que hicieras varias cosas con él. Así que bueno, le voy a quitar la cobija. Se la puse porque de verdad que está haciendo mucho, mucho frío. Pero lo primero que vamos a hacer es peinar al perrito. Así que vamos a ver. Ok, estamos aquí de este lado. Y vamos a peinarlo porque está un poquito despeinado. ¡Oh, no quiere que lo peinemos! Miren, escuchen los sonidos que hace. Son sonidos de perrito bebé. Esto es lo más tierno del mundo. Ok, pues vamos a peinar. Aunque no le guste, pero tiene que estar peinadito. Porque si no, se ve muy despeinado. Ok, vamos a peinarlo por acá. Miren. Ok, pues ya lo peinamos. Así que bueno, ahora vamos a darle de comer. Porque supongo que no ha comido en mucho tiempo. Así que vamos a darle de comer. ¡Ay, miren eso! ¿Vieron? ¡Ay, no! ¿Vieron eso? Vamos a darle de comer otra vez. Cierra sus ojitos para comer. ¡Ay, qué increíble! Miren, una vez más. Ahora vamos a ponerle su chupón. ¡Oh, yo no lo quiso! ¿Vieron eso? Él lo aventó. O sea, vean esto. Una vez más. Para que vean cuánto lo lanzó. Ok. Vamos a ver. ¿Quieres otra vez este chupón? A ver. ¡Ay, lo avienta! ¿Ven eso? Lo avienta. No, no. Cuando ya no quiere, lo avienta. O sea, eso está súper genial. Me encantó. ¡Qué increíble! ¡Ay, qué ternura de perrito! Esto está súper, súper lindo. ¡Ay, qué tierno! Ahí vamos a ponerle su cobijita y le vamos a poner, lo vamos a poner a dormir. ¡Ay, amiguitos! ¿A poco no es la cosa más tierna que han visto en la vida? La verdad es que yo estoy súper feliz con mi bebé Newborn, que está muy, muy tierno. Muy, muy linda las acciones que hace. La verdad, me encantó. No pensé que hiciera eso. Está muy tierno el diseño. La verdad es que me fascinó el bebé Newborn. A ustedes díganme, ¿les gustó? Si les gustó, denme un like, por favor. Denme muchos, muchos likes. Y bueno, amiguitos, pues este video fue corto, pero el juguete, pues... No tiene tantas cosas por mostrar, así que bueno. Pero está muy lindo, la verdad, les juro que me encantó. Y bueno, amiguitos, pues espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirte para ser parte de la gran familia. No olviden de irme a seguir a mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. E irme a seguir a mis otros dos canales, Los Chocos y Balg. Y bueno, ya está dormido. Nos vemos, amiguitos. Bye. Gracias.